Mujer, yo vine a hacerte una propuesta de amor La puerta de tu casa, no importa quien lo sepa Yo estoy perdidamente enamorado de ti Aunque sea de rodillas, te lo voy a pedir Aunque sea una mirada, no me cortes los ojos Vida mía que me matas Dame, aunque sea un arito de agua Un dulcito de lechosa para yo endulzar Dame un besito de tu boca, un cabullito de rosa Granito de agujolín Dame aunque se empliegue de tu ropa Me conforma cualquier cosa Siempre que venga de ti Antojitos de amor Tú me dieras aunque sea un antojito De tu amor un pedacito Yo sería muy feliz Lindo, si o no Está como un esquimalito Un helado de palito Un dulcito de maní Ahora estoy entiendo Como un esquimalito Un helado de palito